Hoy es un día muy especial para la Caja, hoy son los premios de nuestra fundación, de la Fundación Caja Rural de Zamora y con estos premios queremos reconocer a multitud de zamoranos y zamoranas, asociaciones y a distintos colectivos que con su trabajo, con su labor y con su esfuerzo deben ser reconocidos por la labor que han realizado para Zamora. Y es todo un orgullo ser zamorana y sobre todo ver a todos los premiados cómo han sido distinguidos y galardonados por su trayectoria y por su aportación en la provincia de Zamora. Hablar de Caja Rural es hablar de Zamora, porque para mí Caja Rural es Zamora, es el impulso, la cercanía, la cara amable del dinero, de la financiación, que siempre apuesta por cualquier iniciativa, sea empresarial, social. Caja Rural para nosotros representa todos los valores humanos, todos los valores de progreso, todos los valores de apuesta por el medio rural. Es curioso que un sistema y una banca como ellos, como Caja Rural, con la legítima siempre búsqueda de beneficio, además sirvan como sirven a nuestra comunidad de Zamora.